En los años 70, nosotros teníamos un PBI per cápita más alto que el de Japón. ¿Está claro, no? Per cápita. Teníamos un PBI per cápita más alto que el de Japón. O, digamos, a mediados de la década del 40, teníamos un PBI per cápita similar al de Estados Unidos. Nosotros éramos un país rico, hoy somos un país de frontera, camino a ser pobres. Bueno, eso se llamó peronismo, ¿eh? También, ya que hacemos un... No, pero a ver, no, si vos lo querés poner en esos términos... Digamos, a partir de la década del 40, con las políticas de inclusión, a partir del 45... La verdad que no incluyeron nada, multiplicaron los pobres. ...los trabajadores llegamos a la mitad de la participación con los empresarios. Lo que digo es que en los 70, lo que sucedió es que vino una dictadura cívico-militar. No, no, pero ¿sabés lo que pasa? Argentina, no está mal lo que estás diciendo. Terminó devastando la economía. ¿Sabés qué? Todos los países desarrollados, todos los trabajadores, se llevan casi 70% del PBI. Con lo cual, digamos, esa inclusión, ¿sabés lo que hizo? Generar pobres. Porque en los países desarrollados... ¿La inclusión generó pobres? Claro, digamos, justamente, los planes contra la pobreza generan pobreza. Sí, los planes de la inclusión generan exclusión. Bueno, así van. Es decir, no, digamos, o sea, cada vez que vos intervenís en la economía para hacer, digamos, desde la poltrona del poder, generás un resultado totalmente apuesto. O sea, que usted apuesta por el libre mercado. El libre mercado... Obviamente que es el libre mercado. ¿Y vos sabés lo que es el libre mercado? ¿Vos sabés qué es el libre mercado antes de hablar del libre mercado? Muy bien, Santi, yo no quiero... O sea, digo, porque ya no sabés lo que es el libre mercado. Digamos, lo que quiero tratar de decir es que estos 10 meses, justamente, lo que se ha aplicado en la Argentina es el libre mercado. Se corrió el estado de la economía. Eso es lo que está sucediendo. El ajuste es brutal. Lo que usted llama el gasto público, que en realidad es la inversión, y tiene que ver con la asistencia y con los derechos a los sectores más desposeídos, se ha retirado. Por lo tanto, remedios, un aumento del 59%. Para jubilados, un 75% aumentaron los remedios, porque el Estado ya no controla esa área. Carne, bajó un consumo, un 8,7% de enero a septiembre. Inflación, ahora volvió a subir, 1,1%. ¿Quiere que siga despidos y suspensiones? Hoy dijimos más los despidos que hay nuevos en el día de la fecha. ¿Puedo seguir y no me alcanza el programa? ¿Cómo usted cree que va a haber más... Es más inclusión y menos pobreza con esta política y con el resultado de estos 10 meses. No me insulten porque yo no le estoy insultando. No te estoy insultando, pero la realidad es que...